Se ha quedado la cena servida de nuevo en tu mesa Otra noche tu cama se enfría y tu hombre no llega Muy deprisa se va tu paciencia, te llenas de dudas, de rabia y tristeza Y te asfixia la pobre rutina que has hecho en tu vida de una fiera presa Ya no aguantas, no encuentras que hacer mi noble princesa Me has llamado para desahogarte y oír mi respuesta Engáñalo, engáñalo y que sienta lo que sientes tú Que se muera de celos y sospechas, que viva la gran obra de su ingratitud Engáñalo, engáñalo y que sienta lo que sientes tú Desquítate esa rabia y lo que tengas Que aún eres hermosa y tienes juventud Engáñalo, 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 engáñalo Bueno, tercer segmento en primera plana de televisión Da cierto temor, miedo, angustia decir el nombre de ese tema De ese tema que acaba de interpretar Liliana Yo decía ahora que Liliana su interpretación emblemática Es amor vivo, ¿no? Eso le llevó a Liliana a presentarse en diversos canales de televisión a nivel nacional Benevisión, Televen, Venezolana de Televisión, TV, la tele Pero yo tengo la plena seguridad que donde mayor promoción y mejor promoción tiene y va a tener Liliana Es aquí en primera plana de televisión Por supuesto, por supuesto, eso no tiene discusión Fíjate que también Liliana ha alternado Ahora señalé algunos, pero aquí me consigo otro lote Luis Silva, Reynaldo Armas, Jorge Guerrero Por cierto que Jorge Guerrero es el papá de mis internacionales Sí, Jorge Guerrero Reynaldo Lucero, Teo Galíndez, Armando Martini, Rumi Olivo José Gregorio Quendo, Scarlett Linares Cruz Tenepe, Cristina Maikin, Nación Rondón, Rogelio Ortiz Y para usted de contar Liliana, yo por aquí estuve leyendo que tú fuiste nominada a los premios Pepsi ¿Ese es en Benevisión, no? Los premios Pepsi Music es una academia en Caracas No tiene ningún canal específico Son una academia independiente que premia el talento nacional Aquí dice que tú fuiste nominada nuevamente, no sé en qué fecha Sí, en el 2015 estuve nominada Y en el 2019 estuve también nominada En el 2015 con un tema de Carlos Romero Compositor guanareño Que se titula A Kilómetros Allí estuve, tuve tres nominaciones Una como artista, una como mejor tema y el otro como mejor producción Porque en ese momento tú lanzabas la... No era un sencillo, sino que lanzabas lo que llamábamos el disco completo La producción completa de 12 temas Allí estuve nominada junto a Jorge Guerrero, a Rumi Olivo, a varios artistas Luego, con un tema que se titula La Mala Costumbre Que fue una versión que hice de una cantante española Autorizada por supuesto por su compositor, José Abraham Y quedó muy bien lograda Tiene un video bellísimo que los invito a todos a buscarlo en mi canal de Youtube Liliana Hernández Oficial Y con ese tema también Ahí estuve con tres nominaciones Video del año Tema Y artista también Bueno, fíjense que nosotros estuvimos ahora Buscando una foto que yo quería poner Que queríamos sacar al aire de Liliana En traje de baño Cuando yo dije que era una verdadera miss Liliana dijo que no Porque iba a tener traje como el sauce No, es que después me empiezan a llamar Imagínate tú Yo que ese es mi universo Por cierto, pero si tienen otra foto por ahí ¿Verdad, Cheo? Manuel Vamos a poner un huequito de foto de Liliana Para que vean su metamorfosis Y yo les voy dando la descripción de la foto Ahí está una Por ejemplo, esa fue una sesión Que me hice con Agustín Cedres De acá de Guanare Un muchacho muy talentoso Y eso fue para el tema La Mala Costumbre Otra Vamos a ver si ponemos otra Gabo Ahí está otra Ese fue el cambio más radical de mi vida Yo creo que mucho más de 20 años Con el cabello rubio Con lo que llamamos las mujeres Con mechas, con reflejos Y entonces grabamos Grabé un tema de Carlos Romero también Titulado Engaña Lo que fue el que dijiste ahorita Que te daba miedo Pero entonces yo con el cabello amarillo No daba miedo Yo necesitaba ser la mala del cuento Y entonces dentro de las propuestas Que me hicieron en ese momento La número uno fue bajar de peso La dos fue cambiar mi vestimenta Y mostrar un poco más de lo que acostumbraba Y la otra fue cambiarme el color del cabello De amarillo a rojo A rojizo A rojizo, sí Un cambio que me costó muchísimo Emocionalmente no fue fácil para mí No crea la gente que uno se disfruta todo el proceso Porque sí hay momentos en los que uno dice No, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero toca obedecer Así que pues ahí está el resultado Este tema maravilloso Con un video espectacular Que tiene ya muchas reproducciones Yo no sé si los muchachos tienen más fotos Ahí está otra Esta es la última Bueno, esa es la fotografía más reciente Eso es la carátula o la portada En Spotify En las diferentes plataformas digitales De un álbum que estoy promocionando Que comenzó este año Que se llama Regalos de Navidad Donde está incluido El tema que lancé el 8 de diciembre Que se titula Todo lo que quiero para Navidad Eres tú Que es una versión Muchas gracias, muchas gracias Que es una versión de Lo que nosotros los latinos le decimos María Carey Yo imagino que Grossman en inglés La sabe pronunciar perfectamente Maraya Carey Creo que es así En esquema del inglés Pero bueno Es una versión de este tema tan exitoso Durante años Que siempre ha estado en los primeros lugares De los premios de los billboards Como el tema más reproducido en la Navidad Y más utilizado en todos lados Este tema Nosotros lo versionamos Nosotros digo yo Porque yo tengo un equipo detrás De mí trabajando de la mano Carlos Romero y José Hito Hernández Que son mis productores Entonces se hizo esta versión De este tema En español Y en música llanera Y ha resultado muy bien Porque ha gustado mucho Yo no sé Bueno Si Gabo, Manuel y Cheo Tienen por allá la foto Otra foto en tres baños de Liliana ¿Dónde la tienen? Yo no sé si la consiguieron Mejor que no la consigan Porque quién aguanta A un Mel Sousa llamándome A toda esa gente De mi universo Queremos a esa muchacha aquí Esa es la próxima de mi universo Bueno Bueno Por ahí la debemos buscar Porque nos queda otro segmento Liliana Háblate de los premios Pepsi Music Pues no dijiste si habías ganado Si habías perdido ¿Qué pasó? No, no, no Es que ya Mira, no gané No he ganado todavía Un premio Pepsi Pero esa es una de las metas Que tengo Pero solamente el hecho Grossman De estar nominada A unos premios Pepsi Ya yo siento que gané Hace mucho rato Primero porque fue por mérito propio No conocía absolutamente a nadie En la academia en ese momento O sea, simplemente Me postulé Cuando ellos abrieron La línea de postulación Yo me postulé Y me eligieron Y quedé nominada Y ya eso Fue una gran emoción No te imaginas Cómo lo celebré Cómo me lo disfruté Todo el proceso El de las votaciones La gente también Me apoyó muchísimo Pero bueno No estaba compitiendo Con Con Artistas nobeles Estábamos hablando De una Rumi Olivo De un Teo Galín De un Alicabello O sea, gente que Que tiene muchísima Más trayectoria que yo Y que pues Se merece sus premios Por aquí hay uno Y muy importante también Todo tiene su momento El Panoja de Oro Por ahí lo vi Sí, el Festival de la Panoja Que fue después del Festival del Silbón En el año 97 Cuando gané mi primer festival Que Tenía 17 16, 17 Por ahí Sé que era menor de edad Cuando participé en el Silbón La primera vez ¿Qué tiempo aquello? Cuando era menor Sí, entonces Participé en ese festival Y allí empezó Toda la línea Yo no he sido muy festivalera Fíjate que he ido A los principales Festival de Música General Festival Internacional De Música General El Silbón En el 97 Y en el 2003 También La Panoja de Oro Que obtuve Allí no gané El primer lugar Allí me acuerdo Que me enfermé Me dio una gripe Terrible Y gané el segundo ¿Qué más estuve allí? Bueno El más reciente Después de 16 años De no participar En festivales Unas amigas Unas colegas Me incentivaron Para participar En el Torneo Internacional Del Joropo Que se celebra En Villavicencio En Colombia Y bueno Allí obtuve El primer lugar Aquí nos queda Medio minuto Este tercer segmento Una pregunta rápida Para una respuesta rápida Pero no tan rápida Tú tienes una hija Se llama Bárbara De 11 años No sé si le estás enseñando A cantar Si ella tiene cualidades Y que a ti te gustaría Que ella fuese cantante Bueno mira Mi hija tiene 22 años Ya es una adulta Ya puede decidir Ya es una adulta Sí No Como dicen Casa de Herrero Cuchillo de Palo Realmente no la ha instruido Mucho en el canto Pero a ella Ama cantar Y lleva eso En su sangre En sus venas La parte artística Si es cantante No de música llanera Canta las rancheras Es espectacular Es bolerista Baladista también Pero hasta ahora Llanera no la he escuchado cantar Pero mi hija Canta precioso Ya ustedes van a saber De ella Por ahí en el mundo Bueno un saludo A Bárbara Quizá más adelante Cuando tenga ya El prestigio de su mamá La vamos a traer aquí también Va a ser mejor que su mamá Sí Bueno vamos a cumplir Unos compromisos comerciales Vamos y después Volvemos al último Segmento Con Liliana Hernández Por cierto que Los muchachos me decían Antes del programa Que ellos ponen ahí Lo que se llama crédito Que como le escribían A Liliana Hernández Si artista o cantante Yo no sé Por fin ni qué le pusieron Vamos a cumplir Unos compromisos comerciales Y después volvemos con Liliana Vamos No sé